En las vísperas de nuestro día, del 26 de noviembre, día del trabajador no docente, los trabajadores de servicios generales, mantenimiento, producción, parque tecnológico, bioterio, colegio y sedes regionales del interior van a poder recibir su tan anhelada ropa de trabajo. Es un factor fundamental para su tarea diaria, es una inversión que la institución ha hecho de 898 mil pesos, hoy 140 trabajadores no docentes de la capital y del interior van a poder tener su ropa, que consta de un pantalón, una camisa, una remera de trabajo, un guardapolvo, en los casos en los que por la actividad lo precisan, y los borsegos. Con mucho esfuerzo, con fondos propios, hemos dispuesto a hacer la entrega, tanto en la capital como en el interior, en un trabajo que viene realizando la Secretaría de No Docentes, pero también en un esfuerzo que hacemos toda la comunidad para disponer estos fondos y en estas compras que son importantes, que no las pudimos hacer en su tiempo porque todos saben las dificultades de los precios, los montos, las licitaciones que se han llevado adelante, hubo dificultades en las casas de comercio para poder sostener un precio acorde a lo que nosotros podemos pagar, así que ahora lo resolvimos y se han hecho ya las compras y se ha hecho ya hoy, en el día de hoy, la entrega. En el semestre anterior se han hecho entrega de los elementos de protección personal, y no obstante, así como una política de gestión de la Secretaría, es seguir pensando en que los trabajadores no solo necesitan los elementos de trabajo, sino también formarse y capacitarse. Se ha diseñado un dispositivo desde la Secretaría de Asuntos No Docentes con el objeto de poder, a través de una encuesta, recepcionar las inquietudes y las necesidades específicas de cada sector para que los trabajadores puedan involucrarse en lo que necesitan, en lo que precisan y que si a lo mejor la Secretaría de Asuntos No Docentes no lo ha visibilizado, entender y recepcionar todas las inquietudes de los trabajadores, cualquiera sea las áreas.